Bien, buenos días, buenos días nuevamente, chicos. En el segundo ejercicio sale tres. En el segundo ejercicio sale tres. Ya, a ver, ahora acabemos. Bien, los que ya tenían que dar su examen ya lo están dando. A ver, les hago recordar quiénes son, ¿ya? Los doyes tiran. Ya, está dando, está bien. Por si acaso lo voy a mencionar. Olortegui Santana, ¿está? No está. Ah, todavía no entran todos. Ya vamos a esperar un momento que... Ah, ahí está Olortegui. Sí, sí, Olortegui, tienes que dar tu examen, por favor. En la plataforma está. Por eso le digo a reintentar, ¿no? Sí. Sí. Segundo R, ¿no? No, vamos a ver si es que lo he activado, por si acaso. Buenos días, profe. Buen día nuevamente. Buen día, chicos. 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 Sí, está para las 10 y 30 Hasta Bueno, creo que voy a poner hasta las 11 y 10 11 y 30, perdón Hasta las 11 y 30 Hasta el examen Ya Ya está Buenos días, profesor Buenos días, buenos días Bien, entonces ahora sí, continuamos con los Ah ya, ya debe haber entrado A ver, Ortega y Chumbe ya están dando Y también tenía que dar Laysa Ulloa ¿Está Laysa? A ver, Laysa Bueno, no está Pero ni bien entra, por favor, alguien que Que sea Gentil, por favor, le escribe Para que dé su examen, ¿sí? Está en la plataforma Y no, nadie más Ah, Suárez de Acosta ¿Sí? Suárez de Acosta sí está Sí, sí está José, José David También tú tienes que dar el examen, por favor Dan el examen y me envían su nota, ¿ok? Ya, listo Entonces son cuatro alumnos Por Zoom No, no, me envían por Por WhatsApp Una captura ¿Sí? Una captura de la nota Bien, entonces Vamos con el problema número uno Los chicos que están dando su examen Ya luego ven la La clase Usted en el Zoom Para que se puedan concentrar ¿Ok? No sé ¿Y la captura? Ah, sí, en un momento Vamos a resolver el problema uno Y toma la captura A ver, dice En una reunión se escuchó cierta conversación Ten en cuenta que mi madre Es la suegra de tu padre ¿Qué parentesco une a las dos personas? Bueno Eh Mi madre A ver Si yo me pongo acá Yo como hijo Ya Mi madre Bueno Dice Es la suegra De tu padre Ajá La suegra de tu padre Entonces Yo me puse acá Acá está Mi mamá Y dice que Mi madre Es la suegra De tu padre Bien Entonces Si ella es la suegra De 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 tu padre Suegra Del padre A ver ¿Qué relación tendría que tener entonces? A ver Empezamos por el último La suegra de tu padre ¿Quién es la suegra De tu padre? Qué raro Ya había sacado que era Mamá e hijo Ten en cuenta que Mi madre Es la suegra Es la suegra Ah ya 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 lo vi Ya lo vi A ver Empezamos de nuevo Ya imaginemos Una pareja ¿No? Eh Vamos a poner una pareja De hombre y mujer Bien Ella va a ser mujer Ella va a ser el hombre Ya Y la mujer está hablando Está diciendo esto Eh Mi madre Ya su mamá De ella Eh Vamos a ponerle M1 Ya Es la suegra Ella es la suegra De tu padre ¿Sí? Entonces Como está hablando Esta persona Que vendría a ser Mujer Este hombre Bien Mi madre O sea Su mamá Es la suegra De tu padre Bien Se está refiriendo eso A su hijo ¿No? Le está diciendo a su hijo eso ¿No? Si ella Le dice a su hijo eso Cumple ¿No? Mi madre ¿No? Es la suegra De tu padre ¿Está bien? Sí Cumple ¿No? Entonces ¿Qué relación tendrían que tener Madre e hijo? ¿Sí? Madre e hijo Listo Madre e hijo Bien Así lo resolví Sí Sabe que me complicaba Por alguna razón Bien Entonces vamos a la siguiente Dice ¿Cuántos palitos como mínimo Tengo que mover Para tener Tres cuadrados iguales? Ya a ver Ustedes lo van haciendo Mientras tanto Voy tomando la foto De la asistencia ¿Ya? ¿Ya pasaron cinco minutos? Sí Ya pasaron siete Ya Voy a tomar la foto Y en breve Tomo la lista ¿Ok? Por favor Sus cámaras activas Chicos Igual recuerden Que tienen que tener Su cámara activa Durante todo el tiempo Ah Falta mi cámara ¿No? No ha entrado No ha entrado El Che Castro No ha entrado Estará tomando desayuno Está tomando su cafecito Recording in progress Probablemente Ahí está Listo A ver Falta por favor Chumbes Mejía Y Edgar Ortega Bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya tomé la foto Ahora vamos a compartir Un momento Un segundito Sí A ver Me decías Yacentes Juntos ¿No? Yacentes Juntos Sí A ver Bien Laisa Recuerda que tienes que dar el examen Por favor Entonces Entra por favor a la plataforma A la nueva plataforma Y entra al examen bimestral Y dale al segundo intento Del examen bimestral ¿Ok? Listo Es la única que faltaba Entonces ahora sí Continúo con la clase ¿Ya? Ya Igual recuerden Que los que no han hecho tareas Del segundo bimestre Hoy por la tarde Me voy a estar comunicando Con sus padres Para preguntarles ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no están haciendo las tareas? Veo muchos que han tenido Cinco 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 En sus tareas Por eso Pues que nada Mi Mi comunicación Bien Entonces Para que sepan Y para que estén al tanto ¿No? Bien Entonces En la pregunta número dos Nos dice ¿Cuántos palitos como mínimo Tengo que mover Para tener tres cuadrados iguales? A ver ¿Cuántos serían entonces? Yo moví tres Tres A ver ¿Cuáles moviste? Por favor ¿Puedes moverlos? ¿Con el lápiz azul? Sí, sí Por favor Ya Uno Dos Y tres Ya Y a dónde nos mueves Ya Uno Dos Y tres Ya Está bien Está bien Bien Perfecto Sí, está bien Son tres Justo de los tres que movió su compañera Entonces ahí está Tres Listo Gracias A ver Lo voy a remarcar Para que no se borra Ya está Ya está Listo Entonces continuamos chicos Vamos al problema número tres Dice Si yo oye Espero Espero No se mene Gracias profesor Gracias profesor Gracias. Ahí está, Justin. Bien. Seguimos entonces, ¿ya? Dice, si hoy es lunes, ¿qué día será dentro de 80 días? Ya, a ver. Hoy es lunes. Lunes. Entonces, ¿qué día será dentro de 80 días? Bueno, sencillamente decimos, si pasan 7 días, volverá a ser lunes, ¿no? Si pasan 7 días más, volverá a seguir siendo lunes. Y así, ¿no? Cada múltiplo de 7 va a seguir siendo lunes. Entonces, en el día 77 seguirá siendo lunes. Día 78, martes. Día 79, miércoles. Y día 80, jueves. ¿Está bien? Bueno, el miércoles creo que lo simbolizan con X. Ok, listo. Entonces, jueves. Ok. Ya está. Jueves así, sencillo nada más. A ver. Siguiente ejercicio. Dice, Pedro iba al mercado cuando se cruzó con Paola. Sus dos padres y sus dos hermanas, con sus respectivos esposos. ¿Cuántas personas, como máximo, iban al mercado? A ver. ¿Quién tiene la respuesta por un punto en el parcial? Del segundo trimestre. Se lo subo en el segundo trimestre. Profe, arriba donde dice 79, que es M, ¿no? Ah, XX. X o M, ¿no? Del miércoles, ¿no? Simbolizando el miércoles. A ver, ¿cuántas serían? Problema 4. Seis. Seis, me dicen por ahí. Ya, seis como máximo. A ver, ¿alguien da más? Ya, les voy a poner un problema que es muy parecido, ¿ya? Ocho, profesor. Ya, por ahí hay dos respuestas, seis y ocho. Siete, por ahí me dicen ya, siete. Me. Esta es miyo, ¿no? Ya, a ver Ya me dijeron, ¿no? 6, 8 y 7 Ya, listo Entonces, ahora este problema Que están viendo acá Dice, Pedro iba al mercado La, 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 la Es muy parecido a ese problema Dice, camina vía vieja Me crucé con 7 viejas Cada vieja con 7 sacos Cada saco con 7 ovejas ¿Cuántas viejas iban para vía vieja? A ver, en el nuevo problema 7, profe, 7 Problema reto Ya, acá me dicen que sale 7, ¿no? Nadie, nada más, ni menos Ya, sus respuestas finales Para empezar con la solución del problema Nadie, ¿no? 14 14, por ahí me dicen ya, vean 14 8, 8 Ya, 8 9 9, por ahí me dicen 49 49 Ya Ya, a ver, ahora sí ya Doy la respuesta, ya Bueno, en la primera En el ejercicio 4 No salen ni 6, ni 8, ni 7 Así que nadie se gana el punto Sale 1 1 ¿Ya? ¿Por qué? Dice, Pedro iba al mercado Cuando se cruzó O sea, si se cruza con Paola Quiere decir que Paola Está saliendo del mercado, ¿no? ¿Está bien? Se cruza con Paola Sus padres, hermanas Perro, gato Y lo que fuera Pero todos están saliendo del mercado ¿Ok? Entonces, ¿cuántas personas Iban al mercado? Pedro, nada más, ¿no? ¿Está bien? Pedro Yo no hice la trampa Ustedes no han leído bien Que es otra cosa Bien Ah, decía Iban al mercado Exacto Ya, a ver, ahora sí, entonces ¿Cuántas viejas iban para Villavieja? La vieja ¿Cuántas? Uno Una vieja Una vieja No Y respetuosos, esa No Ninguna vieja Iba para Villavieja Ninguna ¿Por qué? Porque dice Camino Villavieja O sea, yo, ¿no? Camino Villavieja Me crucé con siete viejas Cada vieja con siete sacos Cada saco con siete abejas Pero Me crucé Eso quiere decir Que yo estaba Camino Villavieja Pero las viejas Iban saliendo de Villavieja Entonces ¿Cuántas iban a Villavieja? Ninguna ¿Sí? Sencillo Es un problema de comprensión lectora Nada más ¿Sí? Ya Entonces Ese problema es un problema Un clásico Un clásico Lo he visto Reiteradas ocasiones O sea, ninguna vieja ha ido No, ninguna vieja No, ninguna vieja Iba a Villavieja ¿Ya? ¿Pero por qué las viejas Quieren ir a Villavieja? ¿Por qué las viejas? Ah, no sé por qué, ¿no? Pero Pero sí Esa es la idea Rosario Escribimos Camino Villavieja Me crucé con siete viejas Eso lo escribimos ¿Cómo, cómo? No, las cuatro Solo escribe uno Nomás, Pedro Ya Listo Entonces Ahora sí El problema cuatro Salía uno Mientras que Su cámara está apagada Ah, sí, sí, sí Justo tuve que apagarlo Ya Bien El problema cuatro Salía uno Mientras que el problema El problema reto Salía ninguno Entonces Nadie acertó Bien Siguientes ¿Ya? Ah Tengo que tomar la La asistencia Ya somos dieciocho A ver Vamos a ver Un momento Voy a tomar la asistencia A ver Dejo Justo donde Estaba la última diapositiva Ya Ahí lo dejo De repente Tienen copiado El problema de las viejas Que iban a Villavieja Cinco de sábado Y a ver Vamos a tomar la asistencia Nuevamente Pero profe Ese de las viejas ¿Para qué se va a copiar? Si en la cuatro No es ese Bueno, sí Ya está bien Entonces no lo copien Pero Mantengan en su memoria Hasta el final De esos días Bien Entonces ¿Kan Chumuri Huamán? Ok Capuña y Chávez A ver Escriban en el chat Si están presentes Se fueron Profe No estamos todos bien No Faltaron Ya fuimos Ya no estamos todos Bueno Ya Che Castro Ahí está Ya Chumbes Rivera Bueno, creo que está dando examen Corilla Capillo Presente Ok Guamán Hernández Presente Profe Ok Ah ya Laiso Ulloa Bueno, creo que está dando examen también Un problema Mejía Cuellar Presente Ok Morillo Díez Presente Morillo Zamora Presente Profesor Olortegui Santana Presente Presente Rivera Ferrer Presente Tichero Santos López Presente Tichero Ajá Sevilla Notencia Presente Profesor Suárez de Acosta Presente Profe Ugarte Farfán Presente Profe Y Zamora Espinosa Presente Profe Ok Y Correa Alba Bueno Correa Alba Parece que se fue Bien Entonces solamente falta Correa Alba Y Capuñá ¿No? Ya Bien Siguiente Dice Cinco El ayer del pasado mañana es lunes Ajá Entonces empezamos Decimos hoy El ayer Menos uno Del pasado mañana Más dos Igual Lunes Bien Entonces sería Hoy Más uno Me da lunes Por lo tanto Hoy sería Domingo ¿Está bien? Sería lunes Menos uno ¿No? Entonces domingo ¿Qué día será El mañana Del ayer De anteayer? Bien ¿Qué día será Hoy El mañana Más uno Del ayer De anteayer? Bien Esto sería igual a Hoy menos dos Bien Si hoy es domingo Y le quitamos dos días Sábado Viernes ¿No? Viernes Listo Por ahí me dijeron Creo que sería el viernes Verdad Mañana No hay bien Ya Listo Entonces Ya lo tienen ¿No? Saldría Viernes ¿Ok? Profe César está obsesionado Con las viejas Mire Ya Acaba de problema Bonito problema ¿Verdad? Me hizo recordar Ese ejercicio A Justo Ese A ese problema Como les digo No me acuerdo mucho De los problemas Que Hacía en segundo En primera secundaria Porque No sé No sé por qué Pero me acuerdo Me acuerdo De dichas clases Me acuerdo Como si fuera ayer Como si fuera Memoria fotográfica Memoria a largo plazo Es muy Como que ayer O sea Como si la clase Lo hubiera tenido ayer Igualito Ya Bien Entonces dice Si en un determinado mes Existen cinco lunes Cinco martes Y cinco miércoles ¿Qué día de la semana Cae veinticinco? ¿Y cuántos días Tiene dicho mes? A ver ¿Quién me responde eso? Juegos de ingenio El tema de juegos de ingenio Es prácticamente Febrero Febrero Ya bueno Les comentaba El tema de juegos de ingenio Es Prácticamente el corazón De la ingeniería ¿No? Porque ingeniería Viene de la palabra Ingenio Entonces Tienen que ingeniárselas Nada más ¿No? Para resolver los ejercicios A ver ¿Qué día de la semana Cae veinticinco? Jueves treinta y uno Jueves treinta y un días Jueves y treinta y un días ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Michael Jackson Michael Jackson Muy bien Michael Jueves treinta y uno Está comediante ¿Ah? Sí ¿No? Yo no me quito Tiene su chico Se debería ir al circo de Está pasando Se debería ir al circo de El camión de circo De Melcochito Se debería ir al circo Ya a ver Sería de la siguiente forma ¿No? Si un mes tiene cinco lunes Cinco martes Y cinco miércoles Bien ¿Qué estaría pasando? Bueno Lunes Martes Miércoles Bien Si el día lunes fue Primero Bien Sumamos más siete Da ocho Más siete Da quince Más siete Da veintitrés Y más siete Nos da treinta ¿No? A ver Sume bien Ah no No sumé bien Perdón Acá debió ser Veintidós y veintinueve Ya Uy Veintidós Veintinueve El martes sería treinta Y el miércoles sería treinta y uno ¿Está bien? Entonces dicho mes Tendría treinta y un días ¿Sí? ¿Cuántos días tiene dicho mes? Treinta y uno ¿Bien? Para que cumpla con esto ¿No? De que tiene De que tiene cinco Cinco lunes Cinco martes Y cinco miércoles ¿Ya? Ese es un dato Bastante curioso ¿No? Si tienes tres días De la semana Eh Que se repite Lo mejor dicho Si tienes cinco días No Si hay cinco lunes Cinco martes Y cinco miércoles Entonces el mes Va a tener Treinta y un días ¿Bien? Pero si tuviéramos Dos días de la semana Que se repiten Por ejemplo Por ejemplo Si yo dijera Tienes cinco lunes Y tienes cinco martes Del mes ¿De qué mes estamos hablando? ¿De cuántos días? Hola Hola Ajá A ver Dígame por favor Estamos hablando De otro problema ¿No? Si tuviéramos cinco lunes Y cinco martes ¿Cuántos días tendríamos? Treinta ¿No? Lo planteo por acá Ya de otro color Si tuviéramos cinco lunes Y cinco martes Empezamos por acá ¿No? Uno De nuevo ¿No? Hasta el veintinueve Ocho Y demás Hasta el veintinueve ¿No? Y el martes Sería treinta ¿Sí? Desde el dos Hasta el treinta Y ahí estarían Los cinco lunes Y cinco martes Entonces hablaríamos De un mes De treinta días ¿Sí? Ya Ya saben Ya Con los dos casos ¿No? Para meses De treinta días Y para meses De treinta y uno ¿Sí? Ya 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 tiene los dos casos Bien Entonces Cópienlo Y pasamos Al siguiente ejercicio Guau Que rápido se pasa el tiempo Ya van a quedar diez minutos Ya está fácil La siete Profe Demasiado fácil La siete Demasiado fácil Profe Espere Profe Ya ven Me dice que esperen Tengo que esperar un ratito Ya la siete ¿Cuánto sale? La siete Son palitos Profe ¿Cuántos? Dos Dice que tiene que quitar dos palitos Pero ya está fácil Sí Dos palitos Ajá Para que me queden dos cuadrados ¿No? Ya Si ya resolvieron el siete Vayan resolviendo por favor el ocho Gofe Debajo del veintinueve Treinta Treinta y uno También copió ese LM Uno ¿Eso? ¿O ya no? No Ya no Eso Eso es para que se den cuenta ¿No? Que En meses de treinta días Se cumple que tienes Cinco días que se repiten Cinco lunes Cinco martes O Otros días Por si acaso Ya Ya lo apuntaste Está bien No hay problema Puede que en su examen Venga algo así ¿No? Bien Continuamos Problema Número siete Dice Quita dos palitos Y forma Solo dos cuadrados Bueno Me dicen hasta cuánto quitar ¿No? Ya ahí está Bien Uno y dos Y ya está ¿No? Tenemos un cuadrado acá Y dos cuadrados Para el grato ¿No? Listo Uno y dos Respuesta Dos Bueno Ni siquiera me debieron de decir Quita dos palitos Me debieron de decir Quita el mínimo de palitos Para formar dos cuadrados Algo así ¿No? Bueno Seguimos Entonces ¿Cuántos cerillos Tenemos que mover Para verificar Dicha igualdad? Dos Ya Por ahí me dicen Dos No No Se puede hacer Con uno De repente Con ninguno De repente A ver Después de la ocho Va a tomar la foto Del libro ¿No? Ah Claro Sí, sí Puede ser No puede ser ¿Qué cosa? No No puede ser No puede ser Porque dice que tiene que ser igual Con mucha fe Se me ocurrió Se me ocurrió Ponerle B de igual Que no son iguales Ah, ya Podría ser Diferente Pero no Creo que no No se puede enterar Ese símbolo Porque si se pudiera Enterar Entonces En todos los problemas De ese tiempo Saldría uno Y ya No tendría Mucho sentido Bien, a ver Piénsenlo Piénsenlo Chicos No les voy a dar La solución Ustedes tienen Que encontrarla César Sin dormir Sin dormir Queda Estaba Dormiendo Estaba Estaba Estirado Ya Ya, a ver Por favor Resuelvan el problema 8 Espero sus respuestas Y después Vienen ejercicios Profe, ¿puedo ponerle el 8? Es que yo no tengo el libro Ahí, ya Cópilo, cópilo, cópilo Ahí está No, bueno Todavía recién es la primera respuesta Que me han dado De repente se puede hacer con uno Profe, sí Se puede mover un palito Ajá Un palito A ver, a ver, a ver Cómo lo has hecho ¿Qué palito mueves? Este, espera Este, este Se le pasa acá Y este se acomoda En esta forma ¿Dónde lo pasas? A ver Este, este Lo paso Aquí Ya Después de este Lo acomodo ¿Dónde lo pondrías? Este palito Lo pondría acá Aquí está Este Ajá Lo pondría acá Y este Lo acomodo En esta forma En esta forma Acomodo Que sea Que sea igual A este Ah, ya, ya Creo que ya te entendí Ya Para que Ya, entonces Moverías Ah, ya entendí Dos palitos, ¿no? Dos palitos Sí, sí Dos palitos Dos palitos Ya Y se podrá hacer con uno Ya, está bien tu solución Pero ¿Se podrá hacer con uno? Con un solo movimiento Sí Espere Sí También, también Este, como el X Equivale a 10 Se quita Este palito Este palito Se quita Y se lo aumenta acá Porque aún así Saldría igual a 6 No, espera, espera A ver 11 menos Ah, ya Creo que ya te entendí A ver Sería esto, ¿no? A ver Lo voy a rayar ¿Te refieres a quitar este palito de acá? Y ponerlo acá, ¿no? Para que sea 11 11 menos 3 Sí ¿Cuánto sería? 8, ¿no? Y sería 6 más 2 8 ¿Está bien? Cumple Sí Con un solo palito ¿Está bien? Con un palito Un palito Sí Ya, pero esa es una forma Hay más formas ¿Cuál sería la otra forma? A ver La otra forma sería Mover este palito Moverlo acá Ya Imagínense el problema inicial, ¿no? Estaba en 10 más 3 Sería 13 Y sería 11 Más 2 13 ¿Sí? Un palito Con la forma azul también Bien Verde Hay otra forma más todavía Este palito de acá Lo vamos a mover Acá Bueno, este de acá Lo ponemos acá ¿Sí? Y sería 5 más 3 8 6 más 2 8 ¿Sí? Un palito Hay un montón de formas Pero este Podría ser este ¿Por qué no ponemos acá? Este ¿Cuántos cerillos? Como mínimo Dice Sí Como mínimo Sí, uno En todos los casos sale uno ¿Sí? Tres formas ¿Ya? Tres formas Ayer había encontrado dos Y hoy día Hoy día con la solución De Yanlui Ya tengo la La tercera Bien, ¿ah? Profe Mis puntos para el examen A ver, a ver Ya, profe Tanto que quiere Sus puntos Ya dele su punto, profe ¿Cuál es tu apellido Yanlui? ¿Ya que insististe, profe? Me llamas Hogarte Mis apellidos son Hogarte Ah, mira Sí Has presentado todas tus tareas En tu global Del segundo trimestre Bien, ¿ya? Ya, qué bueno No sabía Sí Sí, tu global nomás Ha salido un poquito bajo Pero Ah, ya Ya le subí un puntito en el parcial Siento que sirve más que Ah, profe El parcial del segundo trimestre Ya terminamos, ya Gracias, profe Entonces, ¿qué? ¿En el parcial? ¿Qué va a venir el texto? ¿Cómo? ¿Qué parcial? ¿Qué parcial? El examen, profe ¿El examen? No, ya no hay exámenes Ah, ya Este Tiene su global Bueno, más tarde El que viene Ah, el que viene Sí, bueno Va a venir todo el texto, ¿no? Igual, ¿no? Nivel intermedio Nivel básico Avanzado por ahí Podré, ¿no? Bien, entonces Ya tenemos la solución de todo Por favor, chicos Ahora sí Vamos a tomar la foto En la captura del libro No, no copié la 8 ¿No copiaste la 8? Este, solo pon uno ahí En tu respuesta Y ya Yo solo puse un panito Claro Ya después lo copio Yo le traigo Chicos Cámaras, cámaras, por favor Para tomar la La captura de la De libro ¿Pero hacer que le enseñe En los espejos? ¿O sigamos practicando? Donde se vea más lleno, ¿no? Donde se vea de que Has rayado más Ok Ya ustedes elijan Ahí está, profe A ver Por ahí me falta Ah, bueno Algunos están dando examen, ¿no? Morillo Zamora Mejía Cuellar Y Morillo Díaz Por favor, sus libros ¿No pueden ustedes tres? Bien Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ok Listo Entonces Hemos terminado Exacto ¿Verdad? Qué bien R Ya está Listo chicos Entonces Ha sido un gusto Por favor Los que están dando su examen Me manden su nota Que sacan al WhatsApp Para ya no estar descargando Todas las notas No, profe Cuídese Vale, cuídense mucho chicos Recuerden presentar sus tareas Hasta antes de las nueve de la noche De preferencia Y bueno Suerte en su global Chao, profesor Chao, profe Nos vemos mañana Nos vemos En la mañana 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 Profe Entonces Tengo un punto Para mi examen parcial No, ya Ya te lo puse Ya, ya te lo subí Ya, ya te lo subí En tu examen Segundo de mes Ya, ya te he emocionado Ay, gracias Profe Sí Eso, nos vemos chicos Nos vemos Cuídense mucho